En el hogar Bicham para el músico jubilado, la vida va a su propio ritmo. ¿Te apetece un poco de me te sacas eso? ¿Qué es que se me te saca? Pero una nueva residente... ¡Mirad! Bienvenida al hogar Bicham, su habitación es una preciosa suite en el álame. Eso suena a presión. Variará su melodía. Chicos, sé quién es. Os vais a quedar de piedra cuando os diga quién es. Voy a decirte algo muy vulgar. Cierta. ¿Y tú también? Pobrecilla, lo está pasando tan mal. ¡Esas caderas, vamos! Esto no es una residencia. Esto es un manicomio. Tenemos un grave problema. Si esa gala no es el espectáculo más atractivo de la ciudad, podríamos perder esta residencia. Tenemos a cuatro de los mejores cantantes de la historia de la ópera inglesa. No quiero cantar con Jean otra vez. Estuvieron casados, pero acabó mal. Éramos personas diferentes entonces. Tengo una idea brillante. ¿Cuál es? Se me ha olvidado. ¿Qué era? ¿Por qué dejaste de cantar? Debéis entender que yo era alguien antes. ¿Por qué hiciste en flirtear conmigo, Wilf? Los hombres maduros. El vino reserva, el lomo en barra. Es la primera vez que nos vemos desde hace, qué sé yo, los años. Desde el 97. ¿Hace tanto? Todos creen que la ópera y el rap son dos cosas muy distintas, pero para nosotros no es más que hablar. Y vosotros le ponéis una melodía. Su amor por la vida es infeccioso. Nos inspiran. Aún no es tarde. ¿Quieres que disfrute contemplando el jardín? Te digo que cantes. Ya estáis borrachos. Eso es muy posible, aunque me resulta difícil distinguirlo a esta edad. Amém. Amém. Amém.